Mi nombre es Efraín, soy de México, juego voleibol, y quiero mandarle un saludo a toda la gente de Kazán que nos recibió muy bien. Yo soy Daniel Vargas, de México, del equipo de voleibol, y quiero agradecer a toda la gente por la gran bienvenida que nos dio, y por toda la organización de este evento. Saludos a mi familia, hasta luego. Bye.